Están a conocer extorsión de 150 dólares a turistas por parte de policías de seguridad pública. Sobre esto fue cuestionado el director de la policía, Eduardo Gutiérrez Sánchez, quien dijo sí saber del caso, pero aclaró que hasta el momento podrían ser rumores, ya que no hay ninguna denuncia formal por parte de supuestos agraviados. Tenemos conocimiento y no por que sea un menos o más, se va a dejar pasar desapercibido este tipo de situaciones. Pero solamente también queremos que no quede nomás en una sola queja y que sea en chismes, sino que se coloque la queja ante la instancia correspondiente para darle cause ante la autoridad judicial competente, ante la autoridad que corresponda y en este caso si hay malos elementos que se hayan inmiscuido en este tipo de actos, que se castigue con forma de derecho. No vamos a solopar a nadie en ningún momento. Entonces las personas que hayan sido o que sean testigos de este tipo de situación, que no sean nomás un solo chisme, sino que se presente la denuncia formal correspondiente ante la instancia, repito, correspondiente y en este caso se va a ejercer la acción debida ante los individuos o ante los agentes que hayan cometido este tipo de actos. Sin embargo, Gutiérrez Sánchez dijo que ya están en investigación sobre este caso, donde inclusive se le hizo ver que hay señalamientos en contra de presuntos responsables, los cuales podrían ser los elementos de la patrulla 7141, por lo que aseguró que de resultar verdad estos hechos, no se la parará a ningún policía y se buscarán sean dados de baja. Se está investigando y esto se pasa a asuntos internos. Ya se solicitó la intervención de asuntos internos y se va a investigar a fondo. Repito, las personas que estuvieron inmiscuidas, que presenten su denuncia, o las personas que denunciaron este tipo de hecho, puesto que a veces nomás caen en puros chismes y rumores y al final de cuentas luego vienen a relucir que solamente son eso, puros chismes, y queda en un mal prestigio lo que es personal de seguridad pública. Nosotros ya estamos investigando, tenemos los datos, se solicitó la intervención de asuntos internos para que investiguen, pero también estamos esperando que los agraviados o las personas que hayan sido testigos, que se presenten a realizar este tipo de denuncias o de quejas, para tener más sustento y que se investigue a fondo. Repito, que no sean solo chismes, que no sean solo rumores o comentarios, porque en eso va a quedar nada más. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.